El abogado Jaime Granados anunció ante la juez la denuncia penal por la posible manipulación de los relojes con los que grabó en la cárcel Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra Uribe. La razón son las diferencias entre la grabación original y la que llegó en una USB a la sala de instrucción de la corte. Monsalve grabó con los relojes. Los entregó a ella ni era su pareja en ese momento quien llevó su contenido en una USB ante los magistrados de la sala de instrucción. La mujer no entregó los dispositivos. Apenas ahora los relojes fueron entregados a la justicia y las grabaciones no coinciden con las que hay en la USB, según la defensa de Uribe. ¿Quién entregó los relojes a la cárcel? ¿Por qué Monsalve recibió al abogado Diego Caena con relojes de grabación? ¿Por qué Monsalve y Deyanira nunca entregaron los relojes a la sala de instrucción de la corte? Ahora los dispositivos están dañados. La defensa de Uribe cree que podría haber un fraude procesal que no es más que un engaño a la justicia. Los jueces tienen la palabra.